Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. La Municipalidad de Patagones informa. Importante encuentro para abordar la violencia de género en Villalonga. Este lunes se concretó un importante encuentro en la localidad de Villalonga para unificar criterios y delinear acciones conjuntas respecto a la violencia de género. La reunión intersectorial contó con la presencia de la delegada municipal Valeria Méndez, integrantes del servicio local del Juzgado de Paz, la Oficina Municipal de Género y referentes del Hospital Municipal Dr. Eduardo Arancibia. Se abre la inscripción a becas municipales terciarias y universitarias. La Comisión Municipal de Becas informa que a partir de hoy, miércoles 22 de marzo, estará disponible la planilla de inscripción a las becas municipales 2023. La misma puede ser retirada del hall de entrada del Palacio Municipal, ubicado en calle Comodoro Rivadavia número 193 en Carmen de Patagones y en todas las delegaciones del Interión. La recepción de las mismas será hasta el 5 de abril en el horario de 8.30 a 10.30 horas. Patagones recibió equipo informático para el ordenamiento ambiental del territorio. La subsecretaria de Desarrollo Territorial, Eloís Gaidó, representó al Distrito de Patagones en la entrega de equipamiento que realizó el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a través de la Secretaría de Política Ambiental en Recursos Naturales. En este marco, junto a 34 municipios de la Provincia de Buenos Aires, Patagones recibió equipamiento tecnológico y fue incluido en las próximas capacitaciones que realizará la cartera para fortalecer la gestión y el ordenamiento ambiental del territorio que beneficie a los gobiernos provinciales. El Intendente Sara participó de la conformación de la Mesa de los Mil Días del programa CUNITA. Este martes, el Intendente Municipal, José Luis Sara, participó de la conformación y puesta en marcha de la Mesa de los Mil Días y la primera jornada de trabajo de los organismos que la conforman. Todo esto en el marco del programa CUNITA-Bonaerense, en pos de los cuidados integrales de la salud durante el embarazo y la primera infancia. CUNITA-Bonaerense reforzando las redes de cuidado para un nacimiento con equidad. La propuesta es un trabajo articulado con las políticas y áreas del Estado provincial que realizan acciones para el abordaje de estas poblaciones, potenciando su capacidad de transformar la realidad. Gestión José Luis Sara, Intendente.